Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vera González. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar este mollito que tiene cortes de forma de corazón. Para esto vamos a realizar igual lo que es la base, lo que es la maneja. En esta ocasión va a ser de 6 metros y la voy a cerrar a 34 centímetros. Va a ser con un listón igual de cedacolos. El listón se llama de corazones, se llama mascota. Lo vamos a cortar igual a la mitad, nada más de un solo lado. El otro lado lo vamos a dejar así completo y voy a dar la forma de un corazón. ¿Sí? Todo lo vamos a hacer de corazón, todos estos petalitos. Todos, todos igual, de forma de corazón. Ya que tengo el corte en todos los petalitos de forma de corazón, lo mismo, voy a empezar, pero ahora voy a subir primero los que son primero el corte de corazón. ¿Sí? Y ya que subí todos, vamos a iniciar con los gajos que no cortamos. Estos, acuérdense de cómo acomodar los gajos, vamos a ir sacando de adentro hacia afuera en medio de mi pelo, ¿sí? Y es lo que me va a quedar en medio. Y así es como va a quedar el moño. Este es el resultado de este moño. ¿Sí? Muchas gracias. Mi nombre es Vera González. Nos vemos para la próxima.